Los comités municipales electorales y distritales del Instituto Electoral de Coahuila IEC iniciaron este miércoles el proceso de escrutinio y cómputo de la elección de Coahuila 2023. El Consejo General Electoral aprobó el recuento de 2.471 casillas, de un total de 4.047. El recuento de votos referentes a la gobernatura de los comités municipales electorales se hará en el 61.14% de los paquetes electorales y un 38.86% en cotejo. Para el recuento que tiene que ver con la elección de diputados locales, el personal electoral recontará 61.26% de los paquetes electorales y en 38.79% se hará cotejo. Se prevé que sea el domingo cuando los candidatos a diputados que ganaron la contienda reciban su constancia de las sedes distritales del IEC y el gobernador y los diputados plurinominales la recibirán en la sede central del mismo órgano. Quienes deseen dar seguimiento al conteo lo pueden hacer directamente desde la página oficial del Instituto Electoral de Coahuila, en el apartado de elecciones Coahuila 2023. Informo para Enlace 13, Ariane Esquivel.